hola 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 buenísimas noches les saludo desde aquí desde el cerro de el nido de las águilas hoy es día 8 de mayo y son las pasaditas las 9 de la noche este lo que estoy haciendo aquí aquí estoy solo no estoy haciendo este vídeo porque la gente me lo pidió estoy en lo más alto no estoy pasando al otro lado estoy haciendo este vídeo porque mucha gente me lo pidió aquí es por donde la gente pasa la gente pasa al norte y éste aquí está el muro nada más que no puedo prender la luz pero pero por aquí estamos mi nombre reinaldo silva este los invito cordialmente si les gusta este tipo de vídeos me apoyen con un like estoy en el cerro paso al norte nido de las águilas y miren qué preciosa se mira la ciudad ando solo en esta área es muy peligroso andar haciendo esto que yo estoy haciendo pero lo estoy haciendo por ahora sí porque por complacer al público y dar gracias porque pues se suscriben a mi página y le ponen like no importa si le ponen un mal comentario a mí no me estorba este yo reitero mi respeto y mi humildad este yo soy compositor soy pintor artístico y estos vídeos lo hago con fin de que poco a poco en un futuro se fijen en mi música y miren tijuana de noche como sé qué preciosa ciudad se mira desde acá esto es tijuana de noche del nido de las águilas paso al norte donde la gente pasa al norte por aquí abajo está la guardia nacional este son muy amables tuve la oportunidad de platicar con ellos y voy a redactar lo que me contaron ellos no están aquí con el fin de dañar a la gente o de los que van emigrando para el norte los van a detener ellos no los detienen este ellos ellos éste están para protegerlos incluso me dieron su número esto es para todo el área de quito la gente que venga para acá este denuncia anónima de parte de la guardia nacional qué me pidieron si alguien los para la policía o los del estado y no se sienten seguros con ellos les pide que alcen la mano si va a pasar una patrulla de la guardia nacional si es que no tienen este número si a ti te tiene detenido el policía o un un ministerial del estado y no te sientes a gusto con él y si ves la guardia nacional que está pasando que solamente alces la mano ellos ya saben de lo que se trata y me dieron este número el número que tengo aquí a ver si lo alcanzo a distinguir por qué aparte de que estoy ciego es 609 del área 664 de aquí de tijuana 664 607 89 35 para cualquier denuncia anónima de parte de comandante guardia nacional 664 607 89 35 para cualquier denuncia anónima y este ellos los van a apoyar en lo que se puedan y les piden que por favor confíen en ellos y pues por aquí estamos no recomendable por aquí donde estoy en esta área estén solos porque no no es recomendable es muy peligroso la verdad pero yo este confío en mis instintos cuando vengan para acá venganse bien prevenidos venganse con mucha agua este y si van a dejar a sus madres piénsenle mucho sus familias porque ya entrando para el otro lado no es fácil regresar a nuestro país y quiero enviarle un saludo a mi madre mi madre es rita morales vásquez de por allá de purgarán michoacán hoy tuve la oportunidad de hablar una hora con ella y pues me dijo que me ama que me quiere y que le pide a dios mucho por mí yo le dije igual madre mía te quiero tanto y oro a jehová día a día estás mis oraciones aunque yo sé que tengo las tuyas que son más valiosas y va a ser el día de la madre vamos a enviarle un saludo a toda la gente que nos que le pone like a esta a este canal a este humilde canal y yo soy compositor hago estos vídeos con el fin de que se suscriban a mi página poco a poco y en un futuro se fijen en mi letra porque me gusta componer canciones me gusta amar a la gente y por aquí en esta área donde estamos el nido de las águilas saludándolos esta noche la gente es muy amable allá abajo en el pueblito yo por aquí tengo un amigo que le mando un saludo se llama don pedrito de por allá de chimal titán jalisco y vengo a saludarlo a darle su abrazo de vez cuando dios me da licencia y a tomar este tipo de vídeos miren cómo se mira la línea internacional y el cerro nido de las águilas aquí por donde pasan al norte les envío un saludo muy cordial y tengan un excelente día de las madres yo les envío un abrazo muy sincero y en todos los rincones de sus hogares de sus orígenes donde se encuentran en cada lugar del mundo acuérdense que tienen un amigo reinado silva morales que siempre está esperando un like o una hola y saludos para todos los voy a dejar porque es muy peligroso no le recomiendo estén en esta área les reitero aquí estoy a un costado de estoy tocando el bordo miren este es esta es la línea si la miran alcanzan a mirar y voy a meter el teléfono para del lado de san diego esto es ya del lado de san diego miren este es el lado de san diego estoy haciendo por un agujero y no piensen que me metí para el otro lado ni que estoy haciendo con malas intenciones de brincar no estoy pasando al norte estoy haciendo este vídeo por complacer a la gente y reitero en un futuro se fijen en mi música mi nombre es reinado silva morales no vengan aquí solos por favor aquí es muy peligroso estoy en lo más alto del cerro nido de las águilas donde pasan al norte cada ciudadano de cualquier origen país sureño hondureños mexicanos puertorrique puertorriqueños no porque ellos ellos tienen ellos tienen la nacionalidad les envío un saludo muy cordial mi nombre reinado silva morales de aquí de y voy a bajar porque ando cediendo tengo se no vengo ha prevenido voy a bajar porque es muy peligroso estar acá en esta área solo porque aquí aquí roban aquí te matan aquí te secuestran y a veces tanto no tanto la delincuencia a veces son los policías perdónenme por decirlo pero eso es lo que yo y el pueblo se escucha por eso la guardia nacional me dijo que tengan el número este que les di no se les olvide es del área 6 6 4 6 0 7 89 35 denuncia anónima de las guardias nacional y que tengan una excelente noche mi nombre reiterando reinado silva morales y no quisiera dejarlos porque estas tomas son muy bonitas muy importantes miren el área de san diego voy a hacer la última toma para allá porque no quisiera que se queden con alguna duda comentario por aquí mucha gente pasa al norte este no luego con fin de lucro de hacer ningún negocio ilícito mi respeto luego con fin de hacer este vídeo que la gente que está en el sur mire qué belleza y de todo el mundo les envío un saludo mi nombre reynaldo silva morales les invito cordialmente suscriban a mi página en facebook josé silva morales en honor a mi padre y reynaldo silva morales youtube un abrazo la verdad y estoy muy agradecido porque mi página poco a poco está creciendo